Estamos trabajando ya con los estudiantes que van a ser los que van a cursar todo el Plan 111.000 acá en Río Cuarto, específicamente en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Es la primera etapa, son dos sedes para la universidad, una de las cuales va a ser en la propia universidad y otra inicia en el PEAM, pero después se va a trasladar a la sede de la Universidad Barrial. Y bueno, muy expectantes, creo que esto es muy bueno. Creo que es una continuidad, una política que se viene teniendo de que la universidad no puede solamente en formación seguir con sus carreras tradicionales, sus carreras de grados y posgrados, sino que también debe acompañar las necesidades que tiene la población. Y sobre todo pensando en que hay una transformación digital por la cual estamos atravesando, que se van a generar nuevos empleos en muy corto plazo, que otros de los empleos se van a cambiar y que la programación es transversal a todos esos nuevos empleos. Y entonces la universidad tiene que de alguna manera salir al ruedo, salir al territorio con nuevas propuestas, acompañando propuestas que sean buenas. Y en ese sentido también acordando con los otros sectores del territorio, como por ejemplo con el Gran Río Cuarto, con el sector productivo, como son el clúster tecnológico, las cámaras de industriales metalúrgicos, los jóvenes del CESIS, que conforman lo que nosotros hemos denominado Mesa Sectorial TIC, y es a partir de donde nosotros hemos de alguna manera organizado y trabajado para que esto fuera un éxito.